El tema Astiz yo creo que estamos en víspera 24 de marzo y lo que menos esperábamos todos es que se anuncie la libertad de Astiz No era libertad, era la prisión domiciliaria La escarcelación La escarcelación, sí, pues hay que verificar que realmente se cumple esa prisión domiciliaria y sabemos que eso es muy difícil No es solamente Astiz Son 97 genocidas los que quieren ser liberados y acá es una decisión de Poder Ejecutivo Yo escuché al diputado de Cambiemos porque es una decisión de Poder Ejecutivo porque el Servicio Penitenciario depende exclusivamente del Ministerio de Justicia de la Nación y como esto ya lleva varios días nadie puede pensar que es una decisión autónoma del Servicio Penitenciario Depende del Ministerio de Justicia Depende del Ministerio de Justicia Que es el Poder Ejecutivo Que es el Poder Ejecutivo Aprovide destrucción cívica Y cuenta por lo tanto con el aval del Presidente, del Jefe del Gabinete del Ministro de Justicia y de Miguel Abruz que es el Secretario de Derechos Humanos que le recuerdo a todos que cuando fue el 2x1 a los genocidas ese beneficio que se llenó la Plaza de Mayo y tuvieron que recular rápidamente sus primeras declaraciones fueron a favor Sí, me acuerdo Entonces, tenemos una política que hoy, ¿saben cuántos genocidas hay presos hoy? ¿Tran las rejas? 520 520 En Argentina hubo más de 500 centros clandestinos de detención Tenemos 1% clandestinos de detención para que se vea que acá no ha habido justicia Si liberan a 100 casi porque son 97, 98 en el listado vamos a tener a menos de uno y creo que esto es un hecho muy grave en la víspera del 24 de marzo y en un cuadro represivo más amplio porque se acaba de conocer y tiene que ver con esto la última pericia a Rafael Nahuel que fue asesinado en la Patagonia y no tiene lo que dijo Patisa Burge que tenía no hay ninguna muestra de polvo en su mano fue fusilado por la espalda y como quieren y lo discutió Patisa Burge en el Pentágono ahora que estuvo allá con Oscar Aguad que las Fuerzas Armadas ¿Viajó con el marido que trabaja para el Mossad? Lógico, están siempre y las Fuerzas Armadas No me mira así No, no, es verdad lo que dice Santiago No me mira así yo te doy información He instalado una base Está bien He instalado una base norteamericana en la triple frontera y veamos lo que está pasando en Río de Janeiro porque ahí las Fuerzas Armadas están cumpliendo todavía ese buñe interior y en los últimos días hubo dos opositores asesinados